que los aportes de los trabajadores, trabajadoras y de las patronales sean usados para otros fines que no sean los previstos en la ley. Habla de la intangibilidad de estos recursos, de estos bienes, y acá bajo realmente una premisa muy saludable, como que es brindar salud a toda la población de igual calidad, lo que se hace en el marco, porque esto hay que leerlo muy bien, esto se hace en el marco de un proceso de ajuste brutal, estructural, de todo lo que es el Estado, ¿no es cierto? El gobernador Torres ha dicho que va a ser el mejor alumno de mi ley en cuanto al ajuste, y en este momento propone la fusión de los recursos del instituto a los de salud pública, imponiéndonos a los aportantes la obligación que tiene el Estado provincial de proveer salud para todas y todos. Para que la sociedad lo pueda entender, esto es como que a una prepaga hoy el gobierno de la provincia del Chubut le diga a partir de ahora vamos a usar tu fondo para la salud pública, mirá que bueno que somos. La verdad que están manejando recursos que no son de ellos, como si fueran propios, y a esto se suma una deuda sistemática que tiene el Poder Ejecutivo con el instituto, que ya suma más de 330.000 millones de pesos, y que además este año han cortado la auditoría de esa deuda. O sea, hasta ahora se venía auditando, faltaba la consolidación de esa deuda. Ahora, en el marco de este proceso de ajuste, primero licúan esa deuda, la esconden, el gobernador acaba de decir que hizo un gran negocio con deuda de la ANSES, la deuda de la ANSES no es con la provincia, es con la caja, porque si bien la provincia lo ha asumido como una obligación a transferir a la caja, nunca lo hace. Entonces, siguen negociando y usando fondos que son de las y los trabajadores como si fueran del Poder Ejecutivo. ¿Y cómo ve la atención de ceros en los jubilados y las prestaciones médicas? Ceros tiene muchas deficiencias, como la mayoría de las obras sociales, pero esas las tenemos que arreglar los trabajadores y las trabajadoras en el marco de la organización que tiene ceros. Y que tiene, o sea, si vos me decís, sí, hay pueblos que se quejan de que tienen que tomarse un micro para ir a atenderse, hay situaciones que realmente tiene que atender la obra social, pero realmente mi experiencia como dirigente sindical fue que cada vez que algún compañero o compañera tuvo un problema grave, ceros estuvo. Ceros lo cubrió, ceros le brindó salud. Entonces, mal puedo quejarme en abstracto. Puede haber situaciones concretas, bueno, hay que atenderla. Pero eso no significa que lo que está proponiendo el gobierno provincial sea mejor que lo que ya tenemos.